buenas tardes chicos bueno como ya sabéis aquí sigo con el programa de apicultura terminando de configurar ya el visual basic que ya os dije que esto va todo por comandos en visual basic solo me queda terminar esta cosilla que estoy haciendo ahora voy a terminar esperar un poquito user form 2 que lo tenía mal puesto y me falta una m vale ya está bueno pues esto ya lo estoy a guardar y listo salimos del visual basic y bueno vamos a mirar que me ha quedado este es el registro de vídeos de hecho que le acabo de terminar luego tengo el formulario de vídeos es donde el productor donde vamos a ver los vídeos y donde vais a ver que toda la lista de vídeos que yo voy a ir agregando aquí vale en esta lista que veis aquí de acuerdo va a aparecer todo aquí que es lo que voy a probar a lo que voy a probar ahora vale va a aparecer todo aquí para eso tengo que cerrar el visual basic va a aparecer toda la lista aquí tiene que aparecer vale he pasado el programa a un pendrive porque así ahora ya lo único que me queda es convertirlo en un programa auto ejecutable y a ver si lo puedo convertir para pasarlo a una app y poder funcionar dejadme un momentín que termine con este y el programa queda así chicos vale arrancamos desde el menú este es el menú se puede modificar las letras aquí yo de momento lo tengo puesto con mi nombre pero esto se puede modificar de acuerdo puedes poner apicultura o o programa de apicultura o lo que quieras empezamos por registro de colmenas en registro de colmenas he puesto lo que es el control de colmenas como veis número de colmenas fechas de instalación asentamientos modelos de colmenas todo esto lo agiliza un poquito para que no haya que escribir tanto vale pues qué tipo de colmena es si es lastron si es layer si es dadan si es de trasumancia todo esto he puesto unos listados trasumancia fija para que no la gente no se ande complicando a la hora el número de alzas que tienen las colmenas yo como mucho he puesto 4 bueno es muy difícil que tú pongas 4 alzas a una colmena ya eso se convertiría en una torre le he puesto 4 por poner demasiado pero por si acaso si tiene reina o está con realela si tiene reina reina fecundada reina sin fecundar no tiene reina así vale todo esto es lo que he ido agregando aquí y bueno y ahora pues las fechas el número de colmena esto hay que meterlo manual vale que número de colmena es vale la fecha se pone la fecha que es lo único que hay que meter manual la fecha de instalación donde tienes las colmenas si la tienes en casa esto va manual vale el resto va todo por lista con un listbox vale para que podáis meter los datos en lo otro es lo mismo el tipo de raza de abeja si es bufan lingüística carniola caustica ibérica he puesto una serie de de abejas aunque se puede meter más eh aquí por ejemplo divisiones realizadas si se han hecho divisiones pues está pendiente he puesto hasta 17 divisiones que es lo máximo que se le puede hacer o se le podría hacer a una colmena por año aunque normalmente con una colmena si le haces 4 divisiones al año vas bien eh pero bueno yo he puesto más o menos eso eh la cantidad de abejas que tiene la colmena si tiene un 30 tiene un 40 o un 50 un 80 un 90 un 100% estaría al completo vale cantidad de zánganos más o menos que puede tener una colmena un 5 un 10 un 15 yo he puesto hasta un 50 ya de tener ya una colmena a partir de 50 ya sería una colmena zanganera eh los cuadros de cría que tiene la colmena pues tiene 2 3 4 depende vale he puesto hasta 24 pero bueno depende de que tipo de colmena los cuadros de cría normalmente pues suelen ser con que tengas una colmena 5 o 6 cuadros va 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 sobrepasado cuadros de miel cuantos cuadros de miel puedes poner pues yo que sé pues tiene eh aquí os he puesto he puesto un listado 3 4 vale lo que sea cuadros de cera estirada que la hayamos puesto por ejemplo así bueno pues esto es la lo que es el menú iríamos aquí a este botón vale y este sería el menú principal como veréis aquí he puesto varios iconos y cada icono es para registro de colmenas registro de núcleos vale tú pinchas aquí y entras en registro de núcleos ya os he puesto aquí el dibujito y todo y veréis que tiene el menú que es donde te dirige otra vez al inicio aquí vuelves a entrar y luego aquí en el otro botón este te lleva a la base de datos que es donde se almacenan todos los datos que vamos metiendo en el registro vale en este registro tenemos el botón guardar tenemos el botón limpiar si le das al botón limpiar automáticamente nos limpiaría todos los datos que tenemos aquí vale el botón eliminar lo que haría sería eliminar por ejemplo pues imaginaros que quiero eliminar esta celda vale pues dándole al botón eliminar automáticamente eliminaría esta celda es como lo he programado eh os voy a hacer una prueba para lo que veáis vamos a eliminar veis y he puesto un mensaje que te diga ¿estás seguro de que quiere eliminar el último registro de la base de datos? como esto es la base de datos y tú le dices que sí le confirmas es para que la gente no cometa error le dé el botón a eliminar y luego se dé cuenta y dice ahí va que he eliminado el último dato que he metido pues para eso he puesto esta pantalla de confirmación ¿vale? que salte esta pantalla de confirmación en el programa si tú le dices que sí automáticamente ahora nos vamos a la base de datos y veréis que me ha eliminado todo lo que había aquí ¿eh? me ha eliminado todo todos los datos que había aquí ¿de acuerdo? si vamos a registro y ahora le doy aquí a guardar ¿vale? me volvería a guardar los datos desea guardar he puesto otro pantallazo que te salga y que te diga desea guardar en el registro desea guardar el registro en la base de datos todo el registro es lo que hemos metido aquí todos los datos que hemos metido aquí ¿de acuerdo? le dices que sí y automáticamente te vas a la base de datos y ya veis que no lo ha metido aquí ¿eh? lo acaba de meter aquí así que así es más o menos luego por ejemplo si quieres limpiar todos estos datos para no quitarlos a mano pues le das a limpiar y desea borrar los datos en registro el registro es este ¿vale? le dices que sí y automáticamente te lo limpia todo ¿vale? y luego ya aquí ya vas metiendo tú la fecha número de núcleo fecha asentamiento tipo de reina esto ya los he puesto todo fecundación con realeras de un día dos días eh si la reina es comprada eh realeras con ocho días así ¿vale? la fecha de nacimiento tipo de reina si es bufa caustica caniola o lo mismo que un poquito lo que he puesto en el registro de menú de colmenas ¿vale? lo mismo que he puesto aquí pero en colmenas pues hay mucho más datos ¿de acuerdo? porque considero que tiene mucho más datos en el menú de núcleos pues más o menos algo parecido ¿de acuerdo? los tipos de colmenas y número de colmenas de extracción ¿de dónde se saca esa colmena? pues pues poner la colmena cinco ¿vale? o los datos cantidad de zánganos valoración del núcleo pues buena regular pobre muy mal ¿vale? todos estos son los datos que he metido dentro de para que lo veáis todo bien clarito dentro de eso si estamos dando tratamientos lo mismo que he puesto en colmenas pero más reducido he puesto menos cosas en los núcleos ¿vale? vale de aquí salimos luego tenemos por la parte de arriba tenemos revisión y tareas en este caso he metido revisión y tareas ¿vale? pues las revisiones que vamos haciendo al día por ejemplo el número de colmena o de núcleo ¿vale? aquí por ejemplo podríamos poner colmena o núcleo ¿vale? tú pones colmena o núcleo ¿eh? aquí si quieres poner alguna cosa más puedes añadirla pero bueno aquí más o menos colmena o núcleo luego la fecha revisión la próxima revisión que hay que hacerle este que meterlo manual ¿eh? la prioridad si es colocar la prioridad que tiene si es alta media baja urgente o por ejemplo colocar cuadros pintar colmenas todo esto es para que luego nos recuerde el programa lo que tienes que hacer colocar protectores de avispa asiática u otros ¿vale? cualquier cosa que tengáis que meter ¿de acuerdo? esto es en la próxima revisión lo que tienes que hacer aunque aquí quiero añadir más cosas quiero meter por ejemplo tratamientos o cosas aunque ya lo he puesto aquí ¿vale? para que quede también registrado en el programa eh la prioridad bueno os he puesto todo esto luego aquí en detalles por ejemplo en detalles pues normal abejas muertas humedad cualquier cosa que queráis meter en el detalle lo podéis apuntar aquí eh trabajos realizados por ejemplo pues aquí en trabajos realizados pues eh por ejemplo hay aquí ya he visto he visto que he visto un listado bastante pues tratar retirar excluidor colocar excluidor limpiar maleza cosechar alimentar limpiar interiores de colmenas o sea que he puesto una lista bastante retirar cuadros viejos colocar cuadros nuevos pintar colmena colocar cazapolen colocar protectores avispa o otros ¿vale? pues cualquier cosa que se os ocurra eh las enfermedades ¿qué tipo de enfermedades? pues nada pues nada que no tiene nada barroa sonema ¿vale? el loque europeo loque americano pollo escayolado otros ¿vale? he puesto un listado más o menos del tipo de enfermedad que pueda tener la colmena eh plagas en plagas pues polilla puede ser hormiga puede ser avispa puede ser escarabajo a mí por ejemplo en este caso la avispa el escarabajo ¿vale? eh en comportamiento o sea en tratamiento si estoy dando algún tratamiento pues barromed os he puesto todo un poquito biosal eh todo lo que hay un poquito en el mercado ácido sálico a 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 más o menos lo que hay un poquito en el mercado ¿vale? el comportamiento de la de la colonia pues es una colmena calmada nerviosa agresiva ¿vale? todo esto quedaría eh registrado en una base de datos que sería esta si os fijáis aquí como es revisión y tareas he puesto en números rojos por ejemplo si yo hice una en la fecha de revisión la hice el 12 del 1 de 2022 si la próxima revisión la tenía que haber hecho el 1 he puesto un ejemplo el 1 del 9 como veréis aquí ya me está dando en rojo eh que tenía que haberlo hecho ya hace varios tiempo entonces ya me marca que es urgente ¿de acuerdo? aquí me dice lo mismo está en amarillo y el número el número en verde es que hasta la próxima fecha pues no tenéis que hacer el tratamiento más o menos te va marcando el código los días que que han pasado ¿de acuerdo? eh aquí sale esto porque no he modificado la fecha en el ordenador la tengo que modificar pero bueno saldría así y va cambiando de color dependiendo ¿vale? aquí ya te va indicando si te has pasado o no te has pasado si está en rojo es que te has pasado muchos días si está en amarillo es que te has pasado medio si está en verde pues que te quedan 28 días o 35 así ¿de acuerdo? luego otra cosa aquí es lo que sería la base de datos del registro de revisiones y tratamientos otra cosa que hemos metido nueva ¿vale? a la parte de abajo veréis que he puesto también para reinas control de reinas ¿vale? número de código de reina eso lo metí es el tipo de reina ¿qué tipo de reina es? bufa lingüística africana yo que sé cualquier cosa lo que quieras ponerle el año de la reina producción propia si es de producción propia comprada o de otros ¿vale? la descripción pues el tipo de de reina puedes poner aquí en descripción lo que lo que te apetezca ¿vale? pues yo que sé pues reina rubia yo que sé o pequeña o rubia pequeña o yo que sé cualquier cosa que eso os ocurra ¿eh? o que vosotros observéis dentro de la que veáis la reina ¿de acuerdo? la fecha de nacimiento de la reina es importante saberlo si está fecundada está en celda o perculada todavía no ha nacido en eclosión en fecundación si es joven madura vieja o o se ha muerto ¿de acuerdo? todo esto lo meto aquí el número de el número de de colmena o núcleo del que se ha sacado esta eh tengo que modificar esto porque esto le falta una H colmena o núcleo ¿vale? del que se ha sacado esa 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 reina ¿vale? el color color del año si depende de qué año pues este año estamos en el 22 pues toca eso pues el amarillo ¿vale? el próximo año pues el que toque el verde el azul el rojo el blanco si está pintada ¿de acuerdo? color de la reina si está pintada esto pondré aquí por ejemplo pintada o marcada ¿vale? esto bueno ahora lo colocaré yo en en pintada y color ¿de acuerdo? vale eh todo esto pues lo mismo que nosotros he puesto botones de guardar limpiar eliminar y buscar buscar quiere decir por ejemplo que tú le das aquí y yo por ejemplo aquí quiero vamos a limpiar esto ¿no? vamos a ver primero a ver la base de datos y quiero buscar pues una reina que metí por ejemplo a la número 3 ¿no? de qué año o de qué año es o lo que sea entonces yo lo doy aquí a limpiar vamos a limpiar esto y le voy a dar a buscar sus datos serán buscados yo aquí pongo esperar un poquito antes de buscar si no le pones el número el código ¿vale? pues quiero buscar el número 3 ¿de acuerdo? le das a buscar le das a aceptar y automáticamente te saca toda la información de la base de datos ¿vale? de buscar aquí bueno esto es la base de datos de reina pero te lo sacaría desde aquí ¿de acuerdo? de la zona de buscar que es lo que he hecho yo porque he tenido que hacer ese departamento para poder buscar esa información bueno y como veis el programa está bastante completo ahora vamos a menú esto ya lo hemos visto he metido contabilidad ¿vale? contabilidad por gastos ingresos a la parte de arriba he metido descripción de los ingresos abonos en cuentas que tengáis cualquier cosa lo que tienes anual los meses todos los meses lo que vas ganando luego a la parte de abajo descripción de gastos ¿vale? aquí abajo aquí en verde tienes el total de ingresos mensuales ¿vale? lo que tú puedes ganar un profesional puede ganar con una colmena lo que sea y en la descripción de gastos te pone aquí a la parte de arriba pues todos los gastos que tú puedes ir metiendo pues gafas de herramienta tratamientos de barrosis núcleos cuadros láminas de cera estirada bueno cualquier cosa que se os ocurra lo podéis escribir aquí ¿eh? en un listado podéis escribirlo entonces pues queréis meter cualquier cosa pues eso se va a quedar grabado siempre ahí ¿vale? y os va a salir siempre en el listado ¿eh? luego aquí metéis pues bueno las cantidades en enero por ejemplo todo esto pues lo podéis hacer manual y aquí va sumando todos los datos aquí ¿vale? total el promedio de gastos mensuales te va a aparecer aquí todo lo que vayas sumando gastando va a aparecer siempre aquí abajo la cantidad ¿eh? y luego aparte que te va a aparecer aquí más o menos los gastos que vas por mes o así esto sería el programa de contabilidad que lleva dentro luego he puesto un calendario floral ¿vale? aquí por ejemplo en calendario floral lo que he puesto es muy sencillo por ejemplo el comienzo de floración que tipo de el comienzo y mes de floración por ejemplo pues empieza temprano aquí por ejemplo he puesto pues en enero terminación cuando finaliza la terminación en la zona donde estés tú pues a mediados o tardío pues vamos a ponerle por ejemplo en junio ¿vale? tipo de floración que vosotros veáis ¿qué tipo de floración? ¿vale? plantas, árboles, frutales, pasto he puesto de todo bueno otros lo que queráis lo podéis apuntar aquí ¿vale? y aquí lo que quedaría en el listado el tipo de floración si queréis poner el nombre ¿vale? pues son margaritas yo que sé o diente de león o eucalipto el tipo de alimentación que da esa flor pues puede ser néctar, polen néctar o polen mielada otros ¿vale? localización tú imagínate que tienes un colmenar y has llevado te dedicas a la tasumancia y te dedicas a llevar la colmena a cualquier sitio ¿vale? aquí he puesto ir a maps con esto te pasaría a una página de google ¿de acuerdo? te llevaría a una página de google al match de google y desde ahí tú ahora que no tengo conectada aquí la línea me llega poca señal te pasaría directamente a google match y desde ahí puedes localizar donde están tus colmenas y donde las has llevado ¿eh? el lugar pues pones el lugar donde las tienes la latitud y la longitud la latitud y la longitud la tienes que meter manualmente eso si lo quieres poner y si no pues lo dejas le puedes dar a guardar los datos ¿vale? y y luego pues eliminar por ejemplo de la base de datos que está aquí ¿vale? aquí quedaría todo metido aproximadamente los datos que vayas metiendo aquí más cosas que hemos metido bueno como sabéis lo que más tiempo me ha estado llevando ha sido por ejemplo lo de imágenes y sobre todo lo de fotos lo de fotos me ha vuelto loco he tenido que diseñar una cantidad de códigos que tengo por aquí apuntados que me he vuelto loco para poder diseñar he tenido que modificar todo un contexto de como veréis de comandos y de cosas he tenido que ir copiándome haciéndomelo poco a poco en un blog de notas y luego ir montándolo poco a poco y para poder diseñar que se podría ver en los vídeos ¿vale? era lo más lo más importante porque es muy difícil que encontréis vídeos por ahí en internet que puedas meter vídeos en un programa de 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 office a no ser que sea con un webpar o powerpoint pero claro todo esto no lo puedes hacer con powerpoint o powerpoint lo tienes que hacer con excel porque estamos trabajando con datos con una base de datos entonces yo lo que he hecho es he encontrado la solución algunos igual hasta me lo van a agradecer algunos programadores porque en galerías de imágenes por ejemplo he conseguido meter el listado de la base de datos aquí ¿vale? en este botón de aquí le damos a agregar fotos ¿vale? aquí elegimos el tipo de colmena por ejemplo si has estado en una colmena y has sacado fotos por ejemplo una lastron una laye una dadan un nucleolastron laye lo dadan ¿vale? le das a seleccionar la imagen la sacas de tu teléfono donde tú la hayas hayas hecho el este yo por ejemplo como lo he metido aquí al pendrive tengo todas las fotos aquí pero vamos a suponer pues que he hecho una foto por ejemplo pues yo que sé a una a una abeja en una flor ¿vale? pues bueno pues aquí le pones el nombre de la foto que quieres y una cosa que os voy a decir el nombre de la foto por ejemplo pues yo que sé abeja flor abeja en flor por ejemplo ¿no? ponemos nombre de la foto bueno perdona que aquí va el número ¿vale? esto lo vamos a quitar aquí lo ponemos aquí abajo el nombre bueno pues yo que sé abeja en flor venga no vamos a liarnos abeja en flor y el número de la foto que tú le quieres dar por ejemplo aquí hay una cosa que yo he hecho aquí arriba he puesto un código para que no se repita nunca el mismo número ¿vale? de tal forma que si yo pongo aquí ¿eh? imaginaros el número 6 ¿eh? ¿qué va a hacer el programa? el programa me va a guardar esa foto en mpg-dodge ¿de acuerdo? pero no me la va a guardar con el mismo número lo vais a ver ahora ¿vale? si no me va a adaptar el código me va a dar un número más en este caso entonces nunca me va a repetir el código nunca te lo va a guardar así de esa forma número 15 gpt-quero lo que sea pero nunca te va a repetir el código lo vais a ver ¿lo veis? aquí me ha dado el 17 ¿vale? es la foto que hemos guardado como veréis la foto aparece aquí aquí por ejemplo en este no hay foto lo vamos a eliminar en este no hay foto pero por ejemplo en esta otra ¿veis? si yo le doy aquí dos veces pincho aquí dos veces se amplía las fotos que ha sido guardando ¿de acuerdo? y siempre va a aparecer al lado izquierdo cualquier foto que tú pinches aquí te va a aparecer aquí ¿vale? pincha dos veces y te va a aparecer siempre aquí y luego si quieres ampliarla le pincha dos veces aquí y aquí en imagen le pincha dos veces y te la amplía ¿de acuerdo? y te va a sacar la foto ampliada esto es una de las cosas que he conseguido como veréis aquí siempre te va a poner el número de la foto que tú estás seleccionando si yo selecciono esta por ejemplo me va a aparecer la foto seleccionada y ¿cuál es la foto aquí? ¿vale? por ejemplo la 15 pues la 15 sería esta y esto es lo que he conseguido ¿vale? que aparezca ampliada la foto y que aparezca la foto aquí y siempre que el código nunca se repita que nunca se repita el número de foto que tú has metido que se va a guardar en G P o sea en PG ¿vale? bueno lo que ya he terminado ya por fin esto ya está todo programado y lo que más me costó ha sido esto chicos ¿vale? aquí he hecho una base de datos de todos los vídeos tú imagínate que vas a tu colmena y quieres grabar un vídeo por ejemplo pues de cómo va la reina o cualquier cosa yo que sé o o vídeos que yo tengo voy haciendo en Youtube que voy subiendo Youtube y que voy enseñando a la gente pues cómo atacan a las avispas o como lo que sea ¿vale? aquí he seleccionado la ruta ¿dónde? vas a guardar el vídeo y el nombre del vídeo que tú le quieras dar porque tú normalmente cuando haces un vídeo con el teléfono a no ser que le cambies el nombre directamente una vez que hayas terminado de guardarlo normalmente lo que te va a salir es una numeración así parecida a esta os voy a enseñar un poquito a ver aquí en la unidad que tengo hoy aquí en el escritorio que por aquí tengo yo vídeos para que veáis te va a guardar siempre cada vez que hagas un un vídeo en un teléfono por ejemplo te va a salir con esta numeración ¿vale? bueno pues una vez que tú has pasado este vídeo por ejemplo a lo vas a guardar a la base de datos de de aquí ¿eh? pues tú por ejemplo aquí lo que he puesto es agregar vídeo lo mismo que en fotos pero más explícito más corto ¿de acuerdo? aquí le das a buscar el vídeo donde lo tienes ¿eh? si lo tienes en un teléfono imaginaos que este es mi teléfono la unidad pendrive pues sería imaginaos el teléfono ¿vale? o si lo tienes en la unidad C o lo has pasado a tu hueso de todas formas yo he creado como veis dos carpetas ¿eh? que van a ir incorporadas dentro del programa que es carpetas de fotos y carpetas de vídeo en este caso por ejemplo el vídeo pues lo tengo aquí ¿no? y por ejemplo vamos a poner pues he hecho este vídeo ¿no? y le quiero poner el nombre por ejemplo ¿cómo viven las abejas? yo que sé ¿cómo viven las abejas? ¿eh? ¿vale? ahora le damos a guardar en el momento que yo lo voy a guardar va a desaparecer esta pantalla ¿eh? vamos a guardar una vez tarda un poquito en guardarlo a veces depende del peso del vídeo y como veréis ya me ha aparecido aquí ¿vale? ya me ha aparecido aquí la vida de las abejas o cómo viven las abejas ¿vale? cómo viven las abejas lo estáis viendo ahí ¿no? ¿lo veis? ha cambiado el nombre del vídeo y eso lo que he logrado que pocos programadores han logrado hacer es conseguir que el vídeo se reproduzca en una página de Excel y esto es lo que he hecho yo ¿vale? he puesto un Windows Media Player que se puede ver en Windows Media Player es en formato Media Player que todo el mundo conocemos en cualquier ordenador se puede ver en cualquier teléfono porque incluso hasta en los teléfonos tienes las apps para descargarte el Media Player y poder ver los vídeos a través de Media pero da igual con los mismos reproductores que tienen los teléfonos podrías ver este vídeo ¿vale? aquí como veréis todos los vídeos que yo voy guardando están aquí ¿vale? quedan reflejados aquí ¿de acuerdo? ruta y nombre ruta y nombre ¿vale? chicos entonces aquí solo tienes que hacer una cosa aquí no he puesto botones ni rollos sino simplemente donde tenéis estos puntitos seleccionáis el vídeo que queréis ver pincháis dos veces y mirad ¿que queréis ver el vídeo ampliado? muy sencillo fichas así entero y toma vídeo ampliado chavalería ¿eh? que queréis reducirlo os lo deducís así ¿vale? pues esto me ha conseguido me ha costado os diré que casi más de 15 días programar esto porque he hecho pruebas de una forma de otra a ver cuál era lo mejor que podíamos agregar a este programa y desde luego vamos aquí es que me he superado ¿eh? os lo digo en serio que me he superado si vosotros buscáis en internet ¿cómo reproducir vídeo en Excel? vais a encontrar cuatro datos ajustados dos o tres que os van a explicar cómo se puede reproducir yo me he tenido que montar todo aquí se puede parar el vídeo ¿vale? lo podemos adelantar ¿vale? cualquier vídeo tú pinches aquí te va a salir luego depende del vídeo cómo lo grabes tú ¿vale? lo grabas de un lado o de frente o recto con el teléfono eso se puede modificar buenos días chicos un feliz domingo bueno hoy es día 11 de septiembre ahora sí seguimos no se atreve a atacar estamos aquí en el norte buenos días ¿veis? he cambiado muchos vídeos he modificado los intros todo lo que yo tengo más o menos aquí los primeros intros que saqué bueno pues todo esto se queda aquí grabado chicos ¿vale? así que ahí tenéis solo me queda una cosita coger este programa y intentar hacer un instalador para instalarlo en cualquier ordenador y luego intentar pasarlo a una pero bueno eso ya es lo que menos trabajo me va a llevar lo que más trabajo lo que más me importaba era terminar todo esto y conseguir todo lo que he conseguido a base de pues eso de horas y horas de códigos que he tenido que curarme aquí con visual así ¿entendéis? así que ahí tenéis desde apicultura a tope todo el rato oye como va que ya tenemos ventilado el programa ¿eh? todo esto va a venir muy bien a muchos apicultores para llevar todos los ratos incluso los he puesto vídeos e imágenes que más queréis dentro de un programa ¿eh? y mirad como queda ahí tenéis me ha quedado de cine aquí cerráis voy a meter aquí un botón para salir para cerrar y listo pero bueno se puede cerrar desde ahí y listo y aquí ya tenéis todo todo lo que agregueis aquí ¿vale? todos los vídeos buscar vídeos la ruta donde la tengáis da igual la ruta CD puedes conectar el teléfono a tu ordenador y descargar todos los datos que ahí estés metiendo ¿vale? también pero bueno yo voy a intentar hacer una AP para poder pasar este programa aquí me da un error pero bueno ya sé por qué pero todos los vídeos que aquí claro normalmente cuando tú no metes ningún dato automáticamente le das a guardar te va a salir esto ¿vale? pero bueno esto cierras y listo no te sale eso es lógico porque no has metido ningún dato el programa te pide que tienes que guardar algo pero aún así ¿veis? me lo ha guardado en vacío ¿eh? entonces bueno pues lo único que quiero colocar es un botón para eliminar a veces cuando tengas este error que es una tontería pero bueno eso no me importa ¿eh? y nada y aquí está todo el programa ventilado y terminado chicos ¿vale? botón salir cerráis el programa y automáticamente se guarda todos los datos y todo creo que he puesto todo lo que tenía que tener para poder llevar todos los datos y de una colmena registros de colmenas registro de núcleos revisiones y tareas galerías de imagen ¿de acuerdo? eh para llevar el tema de las reinas ¿vale? eh la contabilidad la del calendario floral yo creo que no se le puede pedir más y videos que es lo último que termina hoy así que con esto queda por fin desea guardar le decimos que sí guardar terminado mi programa de apicultura así que hay orejo y un saludito desde apicultura Javier a tope todos los ratos chicos la de pila de códigos que he tenido que currarme bueno ahí tenéis si a alguno se le ocurre alguna idea más que se le pueda incrementar el programa me lo puede poner en el vídeo en algún mensaje y decir oye pues yo le pondría esto o le pondría lo otro pero yo creo que es suficiente con todo lo que se le ha metido todos los ratos que le hemos metido al programa eh ahora solo me queda ejecutarlo como hacer un programa auto ejecutable y automáticamente ya pues ya lo dejamos ventilado eh e intentar pasarlo a un ape que es lo que me preocupa un poco que podamos pasarla a un ape pero yo creo que no va a haber ningún problema eh no creo que no va a haber ningún problema así que lo probaremos a ver como queda y ahí os dejo chavales desde Apicultura Javier un saludito a todos que no va a haber un saludo escenario no va a haber Gracias por ver el video.